Ya conocemos lo que es el área general de una cancha de tenis y las medidas reglamentarias de su área de juego. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que de verdad nos apasiona, que son las distintas superficies de juego. Acompáñenos. A la hora de elegir una superficie de juego para sus canchas de tenis, no dude en instalar PlexiPave. Es la superficie oficial del Australian Open, del Indian Wells y de muchos otros torneos del tenis internacional. Es la única superficie con certificación ITF en Venezuela. PlexiPave es exclusivo de Condeveng. Calidad en superficies deportivas. Hoy en día existe una gran variedad de superficies de juego para canchas de tenis, pero en realidad son tres las más populares y las que se permiten en competencias internacionales. Ellas son grama natural, arcilla o polvo de ladrillo y cancha dura. En este video vamos a explicarles en qué consiste una cancha de grama natural. Las canchas de grama natural consisten en una base de tierra bien compactada donde se le siembra un tipo de grama especial. El rebote de la pelota depende de qué tan sana esté la grama en el momento en que se vaya a jugar, qué tan reciente se ha podado la superficie y el uso y desgaste que ésta ha tenido. En esta superficie la pelota rebota rápido y muy bajo y el intercambio de golpes es bastante corto. Los jugadores que más se favorecen de esta superficie son aquellos que tienen un saque bastante potente. En los inicios las canchas de grama natural eran las más comunes y populares del tenis internacional. Incluso tres de los cuatro grandes torneos de la disciplina eran jugados en esta superficie. Sin embargo, debido al complejo mantenimiento de esta superficie, la popularidad de estas canchas ha disminuido notablemente. Como ven, en la grama natural fue donde se inició todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna duda o pregunta, escríbanos al email que sale en pantalla y con mucho gusto haremos el esfuerzo de responder sus preguntas.